hola hola amigos hola hola amigas qué tal cómo están estamos de vuelta con esta colección nueva que sacó gris halvo gris halvo ahí se ve bien saca la colección acá 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 muy bien ahí estamos con la colección de gris halvo de los taxis el primero me lo pude y este es el segundo que salió de nueva york el checker 1980 esta es una maravilla este auto miren lo que es ahora lo voy sacando de la caja los taxis del mundo el número 2 este es viene con un precio de 170 pesos vamos a abrirlo por acá no salió todavía el de clarín el auto así que no sé qué había pasado la otra vez de veces que sigue siendo quincenal no sé acá llegaron juntos los dos hay al toque en una semana a otra así que bueno ahí estamos con él este abrimos la caja el taxi de número 2 de gris halvo gris halvo vamos a ver llegamos la caja se cuesta un poco pero bueno aquí está este es el taxi de nueva york miren qué belleza que es este auto muy bueno muy bueno este auto y ahí vemos el costado en la parte trasera con la patente 7339 de awz la parte de arriba no se va arriba bueno no lo saco porque tiene ese tornillito triangular así que igual queda bien en la base este es el taxi número 2 bueno primero la perdí ya muy poco sacar la ciudad y éste también llegaron poco pero lo pude conseguir de eeuu bien claro que era que no me pase como en el tanque que me había equivocado por que venía el hombre de alemania y era de eeuu este es eeuu bueno vamos a la revista ahí estamos con la revista que trae la revista a ver la linda linda es de un cartoncito no es bastante dura muy buena revista pero que te la revista muy buena la revista también es muy linda revista miren qué linda que trae todos los detalles pero espectacular esta revista se nota que esta colección tiene otra calidad de las otras que vienen saliendo la verdad que es muy buena el próximo es también ahora voy a mostrar cuál es el próximo taxi que ya ese sí lo tengo reservado porque lo quería desde hace mucho en estas colecciones y es el taxi de londres el próximo está a 260 pesos de 1965 ese lo quería yo hace mucho y ahora vamos a ver si lo puedo conseguir y estas algunas de las colecciones que van a estar también próximamente próximamente no bueno esto es todo por ahora lo de los taxis del mundo con el taxi número 2 amigos y amigas será hasta la próxima un gran saludo para todos y amigas